También les recordamos que hay cambios hoy día, a partir de los anuncios que hizo ayer la autoridad sanitaria, lo más relevante es que la región de Atacama, y esta vez entera, pasó a fase 4, la región completa, no por comuna, medida que se parece a lo que Mirna ocurrió con la metropolitana al revés, cuando volvimos a transición, completa la región. En el caso de Magallanes, en cambio ahí, la situación es diferenciada en Punta Arenas, porque pasa a fase 2 la comuna, después de más de un centenar de días en cuarentena, una de las más largas en estos meses en comunas del territorio nacional. Y en la región de Magallanes, sí, hay un cambio que afecta a toda la región, cuál es el cambio del horario del toque de queda, que ya no parte a las 8 de la noche, sino que a las 22 horas, 10 de la noche. Ocho, nueve minutos. Ocho, nueve minutos. ADN. Vamos a entrar de lleno en lo que mucha gente está esperando justamente en estos días, y es este anuncio que hizo el presidente respecto de este bono COVID-Navidad. Bueno, ya había sido anunciado hace un tiempo, lo que pasa es que ayer el presidente termina confirmando, ¿no es cierto?, este anuncio de este bono COVID-19. Es un beneficio que será para todas las personas, y escuchen bien, para todos los hogares que ya habían sido beneficiados con el sexto pago del ingreso familiar de emergencia. Estamos hablando de 3 millones y medio, 3 millones 350 mil hogares. Esto corresponde más o menos a 8 millones 200 mil personas en todo el país. Y respecto de los montos, serán 55 mil pesos para hogares en comunas en cuarentena durante los últimos 7 días de noviembre, y 25 mil para hogares beneficiarios con el sexto pago del IFE, es decir, del ingreso familiar de emergencias, de emergencia en comunas en paso 2, 3 y 4 del plan Paso a Paso. Queremos profundizar en esto porque aquí hay un tema bien clave. Este es un bono que se cobra de manera presencial en las oficinas del Banco Estado. ¿Estamos ya en línea con el gerente general ejecutivo del Banco Estado, Juan Cooper? Sí, lo tenemos. Lo tenemos entonces. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, Mirna. Hola, Mauricio. ¿Qué tal? Y un saludo especial también a todos los auditores de Radio ADN. Perfecto. Pues, a ver, partamos entonces aclarando muy bien esto porque el hecho de que sea presencial es lo que a alguna gente, claro, le hace ruido porque tiene que ir a hacer la cola, porque estamos en un momento también complejo de la pandemia. Cuéntanos un poquito la parte logística. ¿Cómo va a operar esto? Mira, afortunadamente, Mirna, hay solo una parte que es presencial, ¿ah? Del total de 3.400.000 hogares que van a beneficiar a casi 8 millones de personas, solo 100.000 pagos de estos son presenciales a nivel de Banco Estado y 650.000 a través de Caja Los Héroes, ¿ah? Pero todo el resto, los 2.600.000 restantes, son con abono directo en cuenta, ¿ah? Y fundamentalmente, Mirna, a través de cuenta RUT, ¿ah? Ah, es un abono directo, entonces. Entonces, de esa manera, todos aquellos, todos aquellos que hoy día hagamos el abono, que son la mayoría, ¿no es cierto?, en cuenta RUT, fundamentalmente lo invitamos a utilizar medios digitales de manera que puedan utilizar, primero, la cuenta RUT como medio de pago, segundo, pueden utilizar, ¿no es cierto?, toda la red de cajeros automáticos, tercero, utilicen cajas vecinas, dado que hoy día tenemos 30.000 cajas vecinas a lo largo de todo el país, y pueden hacer sus transferencias, por lo tanto, los invitamos, ¿no es cierto?, hoy día, a que no concurran al banco, ¿no es cierto?, a efectuar este retiro, dado que, tal como señalan ustedes, así evitamos los riesgos de contagio y la aglomeración en nuestras oficinas, toda vez que, ¿no es cierto?, los fines de año son aquellos más demandados del punto de vista de los pagos de sueldo, y recuerda también que, además, en esta semana estamos partiendo con el pago del segundo retiro de la AFP, por lo tanto, invitamos más bien a la gente a cuidarse y a utilizar, ¿no es cierto?, la cuenta RUT en estos medios que ya te mencionaba. Lo que pasa, señor Cooper, es que, como ayer también la propia ministra de Desarrollo Social entraba en detalle sobre esto y hablaba de la posibilidad del cobro presencial, tal vez más de alguien malentendió o vio que podía haber un factor de riesgo ahí, porque, de todos modos, dejemos bien claro, ¿no?, porque, corrígeme si me equivoco, pero desde hoy y hasta el 28 de diciembre, de todos modos, está disponible la plataforma, o sea, el acceso presencial, el cobro presencial. Claro, míralo, exactamente, mira, exactamente... Y cuando usted nos menciona también, perdón, lo de las cajas vecinas, a ver, uno va a una caja vecina, muchas veces un pequeño local de barrio, un almacén de esos que están llenos de rejas para evitar los asaltos, en fin, donde hay revoco de espacios y la gente también se acumula, o tiene que esperar fuera el local. Mira, aprovecho de aclarar bien, ¿eh?, como te digo, los pagos presenciales, que partieron pagándose, tal como ustedes señalan, el día de ayer, y van a estar hasta fin de mes, eso en total, en el caso de Banco Estado, son 100.000, ¿eh?, y en el caso de la caja de compensación, los héroes, son 650.000. Pero lo más importante de los 3.400.000 son abonos en cuenta, ¿eh?, en ese sentido, Mauricio, lo que ha pasado es que la gente ha venido un poco también, entendiendo todos los riesgos de contagio, transporte, ¿no es cierto?, y aglomeraciones, ha venido sacando en forma importante, o renovando, muchas veces, remitiendo su propia cuenta ruta en forma importante. Fíjate que en las últimas dos semanas prácticamente hemos reimpreso cerca de 500.000 tarjetas, lo cual, digamos, es un símbolo que efectivamente la gente lo que quiere es poder utilizar, ¿no es cierto?, el medio de pago de una manera diferente. Así que hoy día, ¿no es cierto?, cualquier pregunta que hoy día exista respecto, ¿no es cierto?, a si está con pago presencial o está con pago en abono, puede, ¿no es cierto?, hoy día dirigirse y meterse en términos, ¿no es cierto?, en términos de la página web para indicar cuál es su condición. Pero toda condición que sea abono en cuenta, definitivamente la recomendación, al igual que el retiro del 10%, que no venga al banco, respecto a las cajas vecinas, Mauricio, son 30.000. Mira, una caja vecina, para que ustedes tengan una idea, hacen del orden de 2.000 transacciones al mes. Cinco cajas vecinas o cuatro y algo equivalen a un cajero automático, que también están disponibles. Incluso para efectos del retiro de la AFP aumentamos el saldo de giro de 200.000 a 400.000. Entonces lo hacen un medio mucho más sencillo, ¿no es cierto?, que opera 7 por 24, ¿no es verdad?, en general tienen ocho horarios, ¿no es cierto?, además mucho más flexibles que los bancos. Así que esa es un poco la invitación a evitar contagios. Queremos, justamente, estamos conversando a esta hora con el gerente general ejecutivo de Banco Estado, Juan Cooper. Queremos, justamente, señor Cooper, poder determinar exactamente de qué se trata el pago, porque esto va a ser diferenciado según si efectivamente las comunas y los hogares pertenecen o no a comunas que están en cuarentena o en las distintas fases. Para aclararlo, porque un hogar de cinco integrantes en comunas en cuarentena recibirá un bono de 275.000, mientras que un hogar de cuatro integrantes en comunas que estén en fases 2, 3 y 4 recibirán 100.000. ¿Es así? Claro, efectivamente, bueno, antes de conectarme yo, tú lo explicaste perfectamente, Mirna. El monto base corresponde a 25.000 pesos por cada integrante del hogar, ¿no? Y eso corresponde a personas que han sido, ¿no es cierto?, beneficiadas con el IFE, especialmente con el sexto pago del IFE. Pero en aquellas familias, nosotros que están en comunas con cuarentena, el monto es de 55.000 pesos por cada integrante del hogar. Así que, efectivamente, tal como señalaste tú al inicio, ¿no es cierto?, de este programa, eso son lo que corresponde, efectivamente, cómo se han diseñado, por parte del Ministerio de Desarrollo Social, este beneficio. Entonces, perdón, para entenderlo súper bien ahí, Juan, se paga al, hablemoslo así, al jefe del hogar, es decir, que tiene que ser el dueño, a su vez, de la cuenta RUT, es decir, el cuenta corriente, no, no es cuenta corriente, pero el dueño de la cuenta, el cuenta vista. Claro. Se paga al dueño de la cuenta vista de ese hogar, que en total son... Al jefe de hogar que disponga, ¿no es cierto?, en este caso, de cuenta, acuérdate, de cuenta RUT, o bien, hay algunos casos que lo retiran en efectivo. Pero se paga, efectivamente, al jefe del hogar, que en muchos casos no es un hombre, también puede ser, efectivamente, en muchos casos en nuestro país, una mujer es la que saca la cara ahí por el resto de la familia. Entonces, son 25.000 por cada integrante, ¿no es cierto?, de ese hogar, que ha sido receptor del IFE, del último, ¿no es cierto?, del sexto pago del IFE, y para 55.000 por cada integrante del hogar, para las familias que están en comunas con cuarentena. Señor Cooper, lo otro que usted mencionaba al pasar es toda la presión que ha habido ahí para la atención en las oficinas de Banco de Estado, y también a través de las plataformas digitales para el pago del 10% de los fondos de pensiones, segundo retiro. ¿Cómo va eso? Bueno, partimos, partimos, ya llevamos dos días en términos prácticos, partimos ayer, ayer partimos con un abono de cerca de un millón y medio de abonos en términos de cuenta RUT, hoy día estamos cerca de 900.000 abonos en términos, no sé, esto también del retiro, y vamos a ser bastante activos, pienso, estos días, vamos a dejar, partimos un día anticipado, o sea, partimos no el jueves 17, sino que el miércoles 16, y miércoles, jueves, y además el viernes, además, vamos a estar haciendo un depósito en la noche, que va a quedar disponible para el sábado en la mañana, correspondiente, ¿no es cierto?, a las personas que pueden retirar ya con tarde el día lunes. Así que, por lo tanto, nosotros esperamos avanzar rápidamente en esto, y justamente para que las personas no concurran al banco, no hayan aglomeraciones, largas filas, ¿no es verdad?, y tengan riesgos de contagio, y es por eso que hemos tratado de adelantar lo más posible ese proceso de pago, de manera que las personas puedan disponer de su segundo retiro antes de Navidad. Cuando se anunció todo esto, el propio presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel, junto con el gerente de la asociación de FP, tuvieron una información, una comparecencia conjunta entre los medios, digital también, por cierto, donde llamó Sebastián Sichel a usar esas plataformas digitales y evitar ir al banco, todo lo que usted nos está reiterando, y se habló además de la extensión de horario, de la ampliación de la posibilidad de giro a 400 mil pesos, pero ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? Mira, llevamos dos días, así que todavía es un poco pronto, pero es bueno, un poco tomándome tu pregunta, Mauricio, cuáles son las medidas que hemos tomado, ¿eh? O sea, en primer término, tenemos una extensión horaria de todas las oficinas de Banco Estado, desde las 9 hasta las 4 de la tarde en horario continuo, ¿eh? Y eso, digamos, va a estar vigente a contar de hoy y hasta el 15 de enero, ¿eh? Segundo, la cuenta RUT, que normalmente tiene topes para evitar riesgos, digamos, de otra naturaleza, hoy día no van a estar afectos a topes para efectos de los depósitos en términos de cuenta RUT. Tercero, ya lo comentábamos, se amontó el límite de los montos de giros diarios en cajero automático desde 200.000 a 400.000 pesos. Cuarto, que es un tema que parece, en realidad, bastante básico, pero que es bastante influyente en términos del uso, ¿no es cierto?, de nuestros productos, es el hecho de que muchas veces nuestros clientes olvidan las claves de su tarjeta o bien hacen tres ingresos de claves que no corresponden. Por lo tanto, hoy día la manera de desbloquear... Se bloquean, claro. Exactamente, la manera de desbloquear es llamando al teléfono 600-207.000. Repito, 600-207.000 a través de la cual, ¿no es cierto?, puede concurrir a nuestro call center donde automáticamente le van a hacer algunas preguntas muy básicas de identificación y poder, por lo tanto, desbloquearle su tarjeta de crédito. Y quinto, adicionalmente, todas las personas que vayan a retirar su segundo retiro de FP en caja vecina, esos giros van a ser gratis, ¿no? Por lo tanto, queremos incentivar, efectivamente, que las personas vayan, estén más cerca de sus casas. No hemos preocupado. Mauricio, algo que tú comentabas, ¿no es cierto?, que efectivamente hoy día no hemos visto problemas en términos de que las cajas vecinas estén sin dinero. Hemos aumentado las líneas de crédito que nosotros también les otorgamos de manera que puedan contar con una mayor disponibilidad también de efectivo para hacer frente a esta situación. Y por último, y con esto les termino, pueden hacer, ¿no es cierto?, hoy día una consulta directa. Cuando uno abre la aplicación de Banco Estado automáticamente, este es sin que nuestros clientes puedan decir cuál es el saldo, les va a aparecer un pop-up a través del cual puede consultar si es que se le han depositado o no le han depositado los fondos. Además, recuerden que estos fondos depositados se han denominado intangibles, por lo tanto, dentro del banco van a permanecer 10 días para efecto de que el cliente, si quiere, no es cierto?, disponibilice estos fondos para gastos de fin de año, o bien él los deposite en la cuenta Mi10, que es una cuenta de ahorro, en la cual no es cierto una cuenta de ahorro, en que absolutamente estos fondos quedan protegidos y, por lo tanto, no están en efecto a ningún tipo de giro después de estos 10 días. Ya, y que justo le quería preguntar sobre eso, señor Cooper, porque yo sé que es pronto y usted nos decía que todavía estamos recién en los primeros días de depósitos, de transferencias y también de giro. Entonces, la pregunta es, ¿tienen alguna noción, también sobre todo comparando con el primer retiro del 10% de si la gente está girando la plata, es decir, la recibe y la va a buscar al tiro para usarla? ¿Está usando la tarjeta de débito cuenta RUT como tarjeta de medio de pago, digamos, para hacer compra? ¿Está viendo al tiro giro y uso de la plata o no? Mira, no es una pregunta fácil, para ser bien científico, de responderte, digamos, con solamente dos días, ¿ah? Porque recuerda que pagamos ayer y hoy día recién está disponible en la mañana. Sin embargo, creemos que haya un comportamiento, dado lo que yo les decía, muy importante en nuestras zonas de atención de público. O sea, normalmente nosotros estamos emitiendo o remitiendo cuenta RUT del orden de 300.000 al mes. Estos últimos meses han sido cerca de 600.000, ¿ah? Con lo cual, pienso que va a ser un poco distinto al primer retiro. En el caso del primer retiro, Mauricio, lo que nos pasó es que mucha gente recibió el depósito en cuenta RUT, lo giró por caja, el 25% prácticamente, y posteriormente lo guardó en su caja, ¿ah? Claro. Y efectivamente, digamos, esperando frente a cualquier contingencia. Creemos que la situación hoy día va a ser un poco distinto, más bien la gente está tranquila con tener su dinero. De hecho, no. Los saldos individuales de una cuenta RUT se han como triplicado. Eso significa que las personas, ¿no es cierto? Hoy día creen que es un elemento y es efectivamente mucho más seguro frente a cualquier tipología, digamos, de robo, etcétera, que pueda enfrentar. Por lo tanto, él la puede utilizar cuando quiera. Yo creo que ese va a ser el gran comportamiento, el gran cambio en el comportamiento, Mauricio, respecto al primer retiro. Ya, es interesante, porque puede haber un gran aprendizaje sobre el uso de estos medios de pago que son más seguros que andar con la plata en efectivo, que uno puede tener la platita ahí guardada más días sin que tener que girarla de inmediato, en fin. Mucha gente, de hecho, Mauricio, mucha gente, cerca de un millón de personas, nosotros tenemos 13,6 millones de cuentas de ahorro. Y más de un millón 300.000 cuentas de ahorro se depositó el primer retiro, digamos, en términos de la AFP. ¿Cuentas de ahorro con un pequeño interés anual? Claro, mira, muchas de ellas están con UEF, ya, pero en UEF hoy día si tú tratas de retomar un depósito a plazo no existe, digamos. Por lo tanto, al menos, permite que se cubra frente a la inflación y por lo tanto, digamos, mantiene en términos reales el valor del dinero. Perfecto. Bien, pues. Ya, pues, estamos claros, entonces, respecto de cuáles son los alcances que tiene, lo más importante que espera la gente en estas horas que es justamente este bono COVID-19, ¿no? El bono COVID para Navidad, quiero decir. Así que damos las gracias a Juan Cooper de Banco Estado por habernos entregado toda esta información. Muchas gracias. Encantado, misma. Bueno, solo decirte que todo el equipo de Banco Estado, que somos más de 10.000 personas distribuidas desde Parinacota hasta Puerto Aysén, han puesto lo mejor de ellos, digamos, en estos minutos, desde la contingencia social, el pago, ya más de 21 millones de beneficios sociales para que cumplen nuestro rol, que es el rol social que nos corresponde salir en este minuto. Y, por lo tanto, quiero agradecerles también a ellos el esfuerzo que están haciendo en el día a día para poder, nosotros, llegar con estos beneficios a tantas personas y tantas familias que hoy día lo necesitan. Así que Banco Estado cumpliendo su rol social nuevamente. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un saludo a todos los auditores. Gracias. Adiós.